El Tivoli es el modelo más pequeño de Ssangyong, pero la marca coreana también ofrece una opción muy interesante para los que buscan mayor espacio interior sin aumentar mucho su precio. Se trata de la variante XLV, cuya mayor diferencia es que la parte de atrás es mucho más larga y voluminosa, haciendo que el espacio sea mayor para los pasajeros y por supuesto ampliando considerablemente la capacidad del baúl. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la Ssangyong XLV, un SUV muy práctico y tal vez la camioneta con mayor capacidad de maletero baúl de su categoría. Esta generación de la XLV no ha cambiado mucho desde su llegada al mercado local, una figura que está vigente desde el año 2017 y la cual ya tuvo una actualización, ofreciendo un aspecto más robusto y elegante. En el frente la XLV se destaca por un diseño muy estilizado con unos faros que mantienen la identidad de la marca, son halógenos, tipo proyector y tienen luz diurna DRL en LED, que se unen por esta franja en color negro brillante con una moldura cromada, haciendo que se resalte el emblema de Ssangyong en la mitad. Más abajo el bumper ofrece un gran marco en color gris, haciendo que el frente sea más robusto y ofreciendo varias entradas de aire, junto a las exploradoras que son halógenas. Vista de lado es donde se nota la diferencia frente a su hermana, la Tivoli. Son prácticamente el mismo auto, hasta la mitad, pero de aquí para atrás cambia completamente. Miren, la línea del techo es más recta, haciendo que la parte de atrás sea más cuadrada, de hecho trae esta ventana, la Tivoli no la trae, y estos hombros, pues son mucho más marcados, haciendo que se vea más fluida la carrocería. Y como es usual en este tipo de camionetas compactas, ofrece protectores de color negro en las partes bajas del carro, complementado con unos rines de 16 pulgadas, con llantas en medidas 205-65R16, y por supuesto las barras de techo. Y pasando a la parte trasera, la XLV ofrece un gran panorámico que se une con las ventanas, dando la sensación de ser envolvente. A ello se suman unos stops LED en gran tamaño, que siguen las líneas de la carrocería, el bumper fue rediseñado y ahora tiene unas molduras que lo hacen ver mucho más robusto. Atrás también me llaman la atención las letras grandes de XLV en la mitad, la compuerta pues es de muy fácil acceso. Y aquí entramos a uno de los puntos más claves de la XLV, que es su baúl. Realmente es un maletero supremamente espacioso, son 720 litros de capacidad, el más grande de su categoría. Incluso se puede ampliar hasta 1440 si plegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 40-60. De hecho, miren, me queda lejos aquí, pero pues uno da la vuelta y baja el espaldar muy fácilmente. Cuenta con una toma de 12 voltios, algunos ganchos para amarrar objetos y debajo del piso, que es fino, es una tabla pues muy bien fabricada, se encuentra la llanta repuesto, que es del mismo tamaño con el rim de lujo. Y como les he venido contando, para crear la XLV, Sangjon usó la misma plataforma de la Tivoli, pero en un formato más alargado. En total es 23.5 centímetros más larga. Esto da como resultado una SUV que mide 4,44 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,64 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,6 metros. Esto la convierte en un rival de camionetas compactas, pero en realidad su precio y tamaño la ubican en una categoría donde su precio y espacio se convierte en una gran ventaja. Después de la más reciente actualización, la cabina de la XLV se ve mucho más elegante y moderna, con una combinación de plásticos blandos, con duros pero con unas texturas, la verdad que me gustan, son suaves al tacto. También en las puertas se encuentra una textura blanda que simula fibra de carbono y que combinan con estos acabados metalizados y una pieza en negro piano, que la verdad se ve muy bonito. También se modificó el diseño de las salidas de aire acondicionado, en el frente ofrece una guantera gigante, la verdad es muy amplia y el diseño de las sillas es muy bueno, la verdad es que uno queda muy bien posicionado para el manejo, son en tela en esta versión y por supuesto se ajustan manualmente. Pasando al volante, el material es de una textura suave al tacto, es con base plana y ofrece un diseño para uno agarrarlo pues mucho mejor. De este lado pues hay algunos botones para subir y bajar el volumen, controlar la central multimedia y de este lado para manejar el computador de abordo. Y viendo el cuadro de instrumentos está compuesto por dos grandes medidores análogos, uno para las revoluciones del lado izquierdo y otro para el velocímetro, con un pequeño computador de abordo en una pantalla central de 3.5 pulgadas, donde podemos ver algunos datos de viaje. Además, en la parte de abajo pues están todas las alertas. Volviendo a la consola central, ofrece una pantalla táctil de 9 pulgadas de incorporación local, la cual tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto por medio de una aplicación. Más abajo se encuentran los botones para el aire acondicionado, algunas funciones, aquí está el botón para los modos de manejo, el botón de encendido, un puerto USB, la palanca de cambios pues que se ve muy elegante con un acabado en piano black, aquí hay una toma de 12 voltios, aquí hay otra toma de 12 voltios, un espacio donde poner la billetera o monedas. Además cuenta con dos portabotellas en el centro, también en las puertas, incluso hay un espacio donde podemos llevar por ejemplo una tablet, el freno de parqueo que es manual, y un apoyabrazo central que sirve también para una pequeña guantera donde podemos llevar el celular. Además, en este lugar se encuentra donde poner las gafas. Y para complementar al equipamiento, en esta versión élite o élite de la XLV, tiene una oferta que cumple con todo lo necesario. Trae llave inteligente, cuenta con vidrios, espejos eléctricos, el radio incluye cámara con sensores de reversa y líneas guía, además de seis parlantes, entre otros elementos de confort. Pasando las sillas traseras, aquí es donde salen a relucir esos centímetros de más de la XLV frente a su hermana la Tivoli. Miren, estoy en mi posición de manejo, miren la distancia en las rodillas, los pies y la cabeza. Realmente pues yo mido 1.76, voy a ir muy cómodo, dos personas van muy bien, incluso la que va en la mitad también, debido a que el túnel de las salidas de escape pues no es muy alto. Me llamó la atención, estos ganchos o estos resortes para sujetar cosas y tal vez lo único que me hizo falta fue que tuviera al menos un puerto USB o una toma de 12 voltios. Y pasando a hablar de seguridad, este modelo cuenta con dos airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistencia a arranque y descenso de pendientes, sistema activo antivuelco, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los niños y cuenta con alerta de fatiga para el conductor. En este punto también vale la pena destacar dos ítems, el primero es un indicador en la posición de las llantas, muy útil para saber en qué posición queda la llanta a la hora de arrancar el vehículo y el otro es que la estructura está conformada en un 71% por aceros de alta dureza. En términos de motorización, la marca surcoreana decidió equipar a la XLV con motor aspirado de 1.6 litros de cuatro cilindros, llamado EXI 160, el cual desarrolla 126 kb de potencia y 160 Nm de torque. Es muy eficiente y suficiente para mover esta carrocería. Este va acoplado a una caja mecánica o automática de seis cambios, la cual envía todo el poderío al eje delantero, pues este espacioso SUV solo se ofrece con tracción 4x2 y todo esto se complementa con tres modos de manejo que ya les voy a contar en detalle. Ahora les voy a hablar del desempeño de la SsangYun XLV, lo primero es ver la aceleración, verifico que esté en modo Sport, vamos a fondo, 2000. Bueno, tiene un pequeño lag a la arrancada, pero una vez ya está revolucionado, el carro empieza a tener fuerza, vamos a 80 y ya estamos en 100 km por hora. Realmente la marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 ni cuánto es la velocidad máxima, pues este carro está enfocado principalmente a un enfoque familiar, espacioso, amplio, confortable y realmente lo es. Y hay un detalle que me ha gustado muchísimo, es la suspensión, es súper suave, ya tuve la oportunidad de manejarlo por diferentes calles en Bogotá y también por terrenos destapados y la verdad es que se comporta muy bien. Les estaba contando de los modos de manejo, aquí está el Dry Mode que tiene tres modos de manejo, ya vimos el Sport, tiene el Normal y hay uno que se llama Winter, ese simplemente lo bajamos dos segundos hundido. Y lo que va a hacer es que vamos a tener un mejor desempeño en situaciones resbaladizas o en terrenos con arenilla. Además de la suspensión y la insonorización, porque la verdad este carro está muy bien fabricado, no se sienten los ruidos exteriores ni tampoco el desajuste de los plásticos. Me ha gustado muchísimo la dirección, realmente es súper suave, también se adapta de acuerdo a los modos de manejo y también el ángulo de giro, uno puede reversar muy fácilmente o hacer maniobras de reversa en cualquier lugar muy fácilmente. Y un detalle importante es que este carro cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas, así que frena muy bien, el peso es alrededor de las 1.3 toneladas, el enfoque es más familiar, más que tener un buen desempeño, por eso el consumo de combustible está alrededor de los 45 a 55 kilómetros por galón. Eso puede ser mayor o inferior dependiendo del manejo de cada persona y de las circunstancias del terreno. En conclusión, no cabe la menor duda que la orientación de la XLV es de carácter familiar. Esta versión con cada automática es ideal para moverse cómodamente en la ciudad y en carretera, pues como les conté anteriormente ofrece un alto nivel de confort. Al final está claro que las virtudes de esta camioneta son el confort, el espacio interior y un enorme maletero, por lo cual resulta ideal para quien busca un auto que en su vida diaria necesite gran espacio para llevar cosas de un lado a otro. Y seguramente se están preguntando qué significa XLV. Estas letras están muy apropiadas para su categoría, ya que este modelo ofrece una carrocería XL frente a sus rivales directos y la V significa que puede llevar a cinco pasajeros. Esto, complementado con una garantía de siete años o 150.000 kilómetros, convierten a esta camioneta en una opción bien interesante para los que realmente buscan practicidad y espacio en un SUV del segmento B. En conclusión, la XLV fue uno de los productos que inició la renovación de la marca St. John a nivel global y con esta actualización se mantiene vigente en el competido segmento de los SUV compactos familiares. Un modelo que llega fabricado de Corea del Sur y por su relación precio-espacio interior, lo convierte en una alternativa muy interesante en su segmento. El precio para la versión mecánica es de $85.990.000 pesos y para la automática de $92.990.000 pesos a la hora de hacer este video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la St. John XLV? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!